En el escenario lo entregas todo Refresca tu mundo de música al máximo Hola a todos, somos Divina Premonición de aquí de Temuco En la guitarra Anthony Martínez, en el bajo Nicolás Carrío Y yo en la batería Joaquín Sánchez Interpretaremos nuestro tema instrumental Catarsis guitarra Anthony Martínez guitarra Anthony Martínez guitarra Anthony Martínez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!